Muy buenas tardes, amigas y amigos de B-Health. Bienvenidos a una nueva entrega de B-Health Live. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en esta sintonía. Hoy que celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. De verdad que esperamos que todos puedan acompañarnos en este día virtual, este domingo educativo, donde estaremos junto a la Fundación de Esclerosis Múltiple, generando conciencia y llevando ese mensaje de educación, conciencia, prevención y acción sobre esta enfermedad que realmente está cada vez más prevalente, no solo a nivel mundial, sino también en nuestra isla. Para ello, hemos preparado un segmento especial el día de hoy, titulado Pregúntale al Especialista, donde responderemos una serie de preguntas que han sido compartidas por pacientes de esclerosis múltiple, relacionadas específicamente a esos efectos cognitivos de la condición. Entonces, hoy nos acompaña la doctora Débora Parrish, quien es médico entrenada en neurooftalmología. Realmente la doctora Parrish es una de los cuatro realmente especialistas que se dedican en la isla a esta área y que realmente está altamente relacionada con la esclerosis múltiple. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se siente en este día? Veo que nos acompaña en la ola naranja, vestida de naranja por la condición. Así mismo. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, doctora. Quisiera comenzar diciéndole que estas preguntitas que vamos a debatir el día de hoy realmente han sido compartidas por diversos pacientes de esclerosis múltiple. Hicimos una pequeña campaña para ver cuáles eran esas preguntas que coincidían más, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes de edad un poquito más avanzada. Entonces, la primera pregunta, doctora, que es algo que realmente casi todos cuestionaban, y es que les gustaría saber qué es lo que sucede en el cerebro de una persona de esclerosis múltiple que provoca ese deterioro cognitivo, realmente esa afección en cuanto a las funciones cerebrales. Bueno, muchos de los pacientes de esclerosis múltiple y quizás los familiares, un neurólogo ha orientado que el proceso que pasa en un paciente con esclerosis múltiple en el cerebro es un proceso que se llama desmielinización, donde se pierde la capa de mielena alrededor de los nervios craneal y alrededor de las vías neurológicas, alrededor de los neuronas. Entonces, con este proceso de desmielinización puede causar lesiones en el cerebro, la cual famosamente lo utiliza para diagnosticar cualquier paciente con esclerosis múltiple cuando lo veo una resonancia magnética. Pero por este mismo proceso de desmielinización, el paciente puede tener cambios cognitivos y es relacionado exactamente a la misma ideología y el mismo proceso patológico que puede causar que el paciente se quede con otros problemas neurológicos, con otros síntomas, con déficits neurológicos y con déficits visuales. Doctora, y esa desmielinización que ocurre en los pacientes, ¿los pacientes en sí están más expuestos a que suceden o hay cualquier persona en la que pudiera producírsela en el cerebro? Este todavía es desconocido. Hay varias hipótesis, ¿verdad? Y nosotros definitivamente en la clínica veo a algunos pacientes que se procesa más rápido o el proceso se agudeza, ¿sabes? Mucho más rápido que otros. Yo tengo pacientes, vamos a decir, jóvenes y pues mayores que están bien y tengo otros que pueden ser joven, 20, 30 años, con unos déficits más severos. Gracias a Dios hoy en día hay un montón de tratamientos buenos y pues la meta es prevenir que estos déficits van a causar cualquier déficit permanente, ¿verdad? Y gracias a Dios, cada día realmente nosotros sigue avanzando el tratamiento y por lo tanto mejorando la prognosis de estos pacientes. Pero sí, la respuesta es que sí, hay algunos pacientes que desarrollan la enfermedad o agudeza mucho más rápido que otros y todavía nosotros no sabemos por qué. Doctora, ¿y cuáles pudieran ser algunos signos de que en esos pacientes, quizás para ellos detectar cuando se aproxima a esa disfunción cognitiva? Alrededor de un 20% de pacientes con esclerosis múltiple, su primer síntoma es visual. Muchos de mis pacientes tienen síntomas visuales que ellos mismos lo identifican como visión borosa, ¿verdad? O cambio en la percepción de colores, nubes en la visión. Pero de otro lado, tengo otros pacientes que tenían el cambio visual. Ellos fui a un oftalmólogo o un optómetra que lo evaluaba y le dijeron, todo está bien. Y ellos lo ignoraron básicamente. Este proceso se mejoró como es el proceso natural de esclerosis múltiple. El proceso natural de esclerosis múltiple es que los síntomas van y vienen, porque el mismo proceso de desmielinización fue en nuestros cuerpos, ¿verdad? Se regenera esta mielena y su cuerpo empieza a remielinizar esta área. Entonces, muchas veces estos síntomas pueden ser por un día o por una semana nada más y después se resuelve espontáneamente. Pero el síntoma más común de presentación inicial de esclerosis múltiple es visual. De otro lado, yo tengo muchos pacientes que tienen síntomas neurológicos y ellos básicamente a veces ignoran estos síntomas porque de nuevo viene un día y se va otro. O síntomas cognitivos, ¿verdad? Los síntomas neurológicos pueden ser adormecimiento de las extremidades. Cambios en la percepción de temperatura. O sea, en un brazo se siente que es calientita y el otro que se siente frío. Puede tener debilidad muscular, dolores de cabeza frecuente, dolor de cuello, dolor de espalda frecuente, cansancio excesivo y muchos pacientes, de hecho, queja de la parte cognitiva, que no puede recordar cosas, que está teniendo mucha dificultad para enfocar. Y nosotros no sabemos si esa dificultad es puramente cerebral, ¿verdad? O que es también quizás afectando la visión y pues la dificultad de enfocar puede ser parte cerebral y parte visual también. Pero esos son los síntomas más común que yo veo de presentación inicial de mis pacientes. Doctora, y según estábamos viendo en las cifras, ¿realmente han ido en aumento? O sea, ¿realmente los pacientes de esclerosis, usted en clínica recibe muchos pacientes últimamente? Definitivamente. Yo diario veo pacientes de esclerosis múltiple. Mi área es pacientes con problemas neuroaptálmicos, ¿verdad? Y yo veo pacientes con otras condiciones neuroaptálmicas, pero sin embargo, la enfermedad más frecuente que yo veo en mi clínica es pacientes con esclerosis múltiple. O enfermedades que están en la misma familia o emiten esclerosis múltiple. Y definitivamente hay una alta incidencia, particularmente en Puerto Rico, y nosotros no sabemos por qué. No sabemos por qué hay tantos pacientes en Puerto Rico con la enfermedad comparado con otras partes mundiales. Hay varias teorías, ¿verdad? Una de las teorías más comunes es que hay mucho calor aquí en nuestra bella isla. Y con este sol y calor, pues hay un fenómeno que se llama utops fenómeno. Y en cualquier persona que tiene esclerosis múltiple, ellos odian este calor y odian este sol porque se exacerban los síntomas. Nosotros, ¿sabes? Yo soy natural de Ohio, estoy casado con un puertorriqueño, pero en Ohio, durante el frío, ¿verdad? Esos pacientes de esclerosis múltiple, ellos realmente encantan el frío. Pero cuando ellos entran a un casa con mucho calor o empiezan a hacer ejercicio y se calienta el cuerpo, ahí se exacerban los síntomas. Pero para una persona que vive aquí en la isla como nosotros, pues este sol es 24, 7 y 365 días por año. Y es una de las teorías porque hay una incidencia, un nivel de pacientes tan alta aquí. Y ahora justamente que usted menciona eso, doctora, nosotros conversábamos con Delia Román, que es una paciente de esclerosis múltiple, y ella nos hizo mucho énfasis en este tema del sol. Cuando ellas retornaron algunas crisis con la condición, fue cuando ella estaba muy expuesta al sol, casualmente. Y mire que realmente es algo que, como usted dice, ha sido muy estudiado, pero todavía no vamos con el clavo. Vamos para allá y por lo menos tenemos ese indicio. Doctora, y en ese mismo sentido, ¿qué factores usted cree que pudieran estar acelerando el deterioro cognitivo de estos pacientes? O sea, ¿qué hábitos quizás deberían evitar para conservar esas funciones? Entonces, uno de los primeros consejos que yo le doy a mis pacientes con esclerosis múltiple cuando me preguntan, esta misma pregunta que es una pregunta que yo percibo diario en la clínica. Si fuma, tiene que dejar de fumar. Punto. Tiene que dejar de fumar porque esto va a acelerar el progreso de la condición. Si bebe alcohol, tiene que dejar esa bebida alcohólica, ¿verdad? Y tiene que mejorar la dieta. Hay muchos estudios sobre el rol de dieta en pacientes con esclerosis múltiple. Y nosotros no tengo una dieta con buena evidencia científica todavía que puede decir, esta dieta está perfecta para personas con esclerosis múltiple. Pero nosotros sí sabemos que una dieta alta en antioxidantes, alto en comidas que son orgánicas, que no tienen tanto preservadas, ¿verdad? Que esta dieta es mejor y que baja inflamación en el cuerpo en general. Y por lo tanto, en teoría, mejora pacientes con esclerosis múltiple. Y yo tengo pacientes que han cambiado su dieta a una dieta mediterránea, paleo, paleolítica. Una dieta orgánica, básicamente, que uno come todo lo que camina y crezca en la tierra, pero en la forma natural que viene de la tierra. No necesariamente nada enlatada, ni congelada, ni empacada, ni que viene importada, ¿verdad? Y esos pacientes, en general, tienen mejor prognosis y se aguanta la progresión de la enfermedad mejor. Y si hay una persona, un paciente en sí, que está presentando actualmente esos síntomas, y como usted dice, la prognosis es una de las cosas que más le preocupa, más a los pacientes jóvenes que viven con la condición. Otra duda que tienen es que si le diagnostican en edades tempranas, ¿realmente esas funciones pudieran agudizarse la pérdida con el tiempo? So, cuando una persona, bueno, la diagnosis inicial, cuando es una persona más joven, uno preocupe que esta prognosis es peor, porque ellos tienen más años con la enfermedad, ¿verdad? So, si una persona con 20 años se diagnostica con esclerosis múltiple, comparado con una de 55, la que tiene 55 años en general tiene mejor prognosis, porque tiene menos años con la enfermedad, menos años en tratamiento y menos déficits neurológicos, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Esos pacientes jóvenes, hoy en día con buenos tratamientos, nosotros estamos viendo muy buenos resultados. Yo veo pacientes que tiene 20, que tiene 50, que tiene 70, 80, y estás caminando sin silla de rueda, sin andador, lo puede ver bien, estás guiando, la gran mayoría de mis pacientes sigue trabajando y sigue haciendo sus cosas. So, la prognosis hoy en día realmente es buena y hay mucha esperanza en la futura de esta enfermedad. Y, doctora, bueno, como usted bien dice, realmente esta condición no te debe definir en cuanto a tu productividad. Este, y justamente otros de los factores que les preocupan es el tema de la memoria, el tema de la comprensión. O sea, algo de lo que dialogamos es que a veces a nivel visual ellos pueden ver, pero les cuesta como comprender. Este, ¿qué sucede en ese caso, doctora? ¿Qué ellos pueden hacer al respecto o cómo se maneja este, desde la neurofetalmología? So, definitivamente yo tengo pacientes que tengo déficits visual real, ¿verdad? Como producto de esclerosis múltiple, como producto de una neuritis óptica, un parálisis de un nervio cráneo que pasó. Pero como usted mencioné, tengo otro grupo de pacientes que yo hace todo el examen y con la examinación de colores, de contraste, de agudeza visual. Yo performo algunos estudios especiales en la clínica que se llama tomografía coherente ocular o OCT en inglés y es como la versión de un MRI, de nervio óptico, me dan una idea de cuánto ha afectado la esclerosis múltiple a la parte visual. Pero algunos pacientes con todas estas pruebas salen normal y siguen con síntomas y siguen con problemas de procesar la información visual que estás viendo. Muchos de estos pacientes, yo lo entero que ellos pueden ver bien, ellos ven muy bien, pero tienen un problema visual cognitivo y no pueden procesar la información que estás entrando. Para estos pacientes, el tratamiento número uno es enfocado en la enfermedad, ¿verdad? Porque muchos de esos síntomas pueden ser reversibles y uno puede reversir con buen tratamiento. Entonces, primero que nada, si yo veo si estos síntomas están pesando en un paciente, yo rapidito refiero al neurólogo para que ellos lo reevalúen el tratamiento. El neurólogo que está cuidando la esclerosis múltiple para que ellos verifiquen si el paciente debería quedar en este tratamiento o debería hacer un cambio. Definitivamente, los otros factores que yo lo mencioné, evitar fumar, una dieta saludable, evitar el sol, ¿verdad? Todas esas cosas van a ayudar también para que el paciente pueda procesar la información que estás entrando. Afortunadamente, como toda la esclerosis múltiple, muchos pacientes, como mencioné, tienen estas exacerbaciones, ¿verdad? Y los síntomas van y vienen y, por lo tanto, en general, muchos de mis pacientes con problemas visual-cognitivos se recuperan esta información solamente con el proceso de leer, a veces con terapia y trabajando ellos mismos con la situación. Claro, hay algunos que quedan con un déficit permanente y para estos pacientes hay algunos herramientas especiales que lo pueden utilizar y este tipo de herramientas normalmente lo consiguen un especialista que se llama un Low Vision Specialist, un especialista que brega con pacientes que no tienen mucha visión y ellos tienen unos binoculares y herramientas especiales para ayudar a estos pacientes. Hoy en día, con tecnología, nosotros tenemos un montón de herramientas que están realmente gratis. Hay aplicaciones que uno puede bajar y la persona con su celular lo pone encima de un objeto y alguien en el mundo se contesta de qué es este objeto. Hay lentes que son inteligentes y uno se pone la lente y en el mismo lente dice tú estás caminando aquí, esto estás en el frente, esto estás al lado. O sea, para esta persona que queda con un déficit permanente, aún así, este tipo de persona puede seguir su vida diaria, puede viajar, puede caminar solita y puede hacer muchas de sus cosas independiente. Excelente, doctora. Y para culminar realmente esta entrevista, nos gustaría que usted nos compartiera un mensaje para todos los pacientes de esclerosis múltiple en el marco de hoy que es su día mundial. Buena, hay esperanza, hay buenos tratamientos, hay buenos médicos y buenos especialistas aquí en la isla a nivel mundial. Hay investigaciones científicas activas sobre su condición. Lo importante es identificar los síntomas y tratar la condición lo más pronto posible. No lo ignora que las cosas están pasando, porque si tiene esclerosis múltiple y la condición está empeorando y uno no lo trata, eso es cuando tiene más riesgo de quedar con problemas permanentes. So, vaya a su médico si tiene algún síntoma, no debuchan en llamar a su neurólogo, su médico primario y hasta a mí. Mis pacientes, todos ustedes saben que tienen mi correo electrónico personal y me contactan en cualquier momento. Pero hay esperanza y en este día mundial de esclerosis múltiple, pues yo quiero que ustedes saben que estamos aquí para ayudarte. Y estamos aquí para mejorar su condición, para mejorar su proceso, ¿verdad? Tú no estás solita en este proceso. Nosotros estamos caminando mano en mano contigo y pues debería sentir bien sabiendo esto, porque nosotros también realmente se importa su condición. Excelente, doctora. De verdad que bueno escucharla y escuchar que realmente hay esperanza. O sea, que si estamos atentos a nuestra condición, realmente el pronóstico es bueno. Y doctora, si algún paciente, algún familiar o cuidador quisiera contactarla con usted para hacer una cita en su oficina, a través de qué contactos pudiera hacerlo. Seguro. Yo tengo oficinas en Arecibo, Aguadía y en Manatí. Y puede llamar, hay un número de teléfono que puede llamar para cualquiera de las oficinas para C-Time. Este número de teléfono es 787-895-4759. O sea, 787-895-4759. Excelente, doctora. De verdad, qué alegría poder contar con usted y bueno caminar juntos en esta misión de educar y generar conciencia sobre la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos realmente toda esta orientación que sé que va a ser súper provechosa para todos los pacientes, sus familiares y cuidadores. De verdad que tengan un excelente día y los invito a que sigan conectados a este día educativo por motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Que tengan una excelente tarde. Igual. Gracias. Gracias. Gracias.